La bestialidad es el estado moral del hombre, que aunque privado de su juicio, no está loco, no está de mente. La bestialidad se aplica a las acciones de un hombre bestia, salvaje, animal, bárbaro, bruto, sopenco y otros innumerables sinónimos. De un tiempo para acá, la sociedad hondureña se ha llenado de hombres bestias, hombres bestias que se imponen frente a otros gracias a su bestialidad. Así tenemos que gracias al bajo nivel educativo y a una alta cuota de ignorancia, han surgido grupos de personas que han sembrado el terror merced a una bestialidad sin límite que los lleva a cometer los crímenes más execrables que jamás habían contemplado los hondureños. Cuerpos desmembrados, mutilados, degollados, partidos en pedazos, en fin, la más clara expresión de la barbarie humana que sólo podría atribuirse a la más feroz de las bestias sanguinarias que se nutren de la carne y de la sangre de los seres humanos y otros animales. Esa clase de crímenes se ha vuelto cosa rutinaria ante la vista de los hondureños que asisten como espectadores dóciles a ver los resultados más espeluznantes, gracias a que cierta clase de televisión se magnifica presentando en la pantalla los crímenes más atroces. Somos un país lleno de analfabetos y nada más a propósito que la ignorancia para fomentar la bestialidad. Y sin embargo, esto simpatiza perfectamente con la mentalidad de muchos compatriotas que se solazan con el morbo de sentirse plenamente satisfechos cuando una televisión se especializa en mostrar los cadáveres sanguinolentos que entre más descuartizados o destrozados, para ciertas personas lucen más atractivos. Se está fomentando entre los hondureños un espíritu draculesco en homenaje a aquel personaje del celuloide llamado Drácula, que según la historia del cine era un conde que tenía la tendencia, igual que cierta clase de vampiros, de alimentarse de la sangre humana. Esta vez nos ha llenado de estupor el instinto bestial del hombre celoso que por una simple mentira de su mujer llegó al momento animal de atacar a la pobre esposa con un filósofo guarizama cortándole las extremidades inferiores. La bestialidad de este hombre bajo el concepto científico del estado animal sólo tiene explicación que sin estar loco cometió un verdadero ataque criminal injustificable que no amerita ninguna clase de contemplación atenuante para considerar que la ceguera provocada por los celos lo llevó a la situación de perder la razón para lanzarse como un oso furioso a destrozar a la pobre mujer a puro machetazos. ¿Por qué ha surgido en Honduras esta avalancha de bestialidad expresada en crímenes deleznables como el protagonizado por este energúmeno que le cercenó las piernas a su pobre mujer por una simple mentira? Sin duda que la pobreza educativa de un gran sector de la población es un factor determinante pero hay otros aspectos que inciden en este comportamiento propio de las bestias que se está observando en muchachos que pertenecen a grupos antisociales y en individuos que se convierten en vengadores de su pobreza de su propia pobreza mental como la de este bruto que recurrió al ataque artero casi mortal para exigir una cuenta que perfectamente pudo cobrarse con la exigencia de una explicación comprobada. La bestialidad va unida a todas las pasiones y tal vez la carencia de toda pasión por el semejante es lo que lleva muchos individuos que actuando en agrupaciones o de manera personal se convierten en bestias peligrosas que hoy están asolando de día y de noche convertidos en amenaza en contra de toda la sociedad. El problema grave de esta situación es que habiendo medios de comunicación que ocupan sus mejores espacios para mostrar los crímenes más bestiales cometidos, las bestias se estimulan para cometer más crímenes para luego disfrutarlos cuando aparecen en las portadas, en las páginas de los periódicos y en cierta clase de televisión que se especializa en vivir y explotar las mortandades producto de la bestialidad humana. Este mal no es propio de los hondureños, hombres célebres como el pensador Tristan Bernard o Tristan Bernard solían decir que admiraban dos cosas, hombres, la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. En Honduras la bestialidad como la de este hombre que le arrancó machetazo las piernas a su pobre mujer se está volviendo la comidía de ciertos medios de comunicación que disfrutan explotándola y aprovechándola con malicia para satisfacer a su majestad el morbo del que tanto disfruta una gran parte de la sociedad hondureña. Siendo la bestialidad un pecado, la gravedad del mismo la satisfacción horrorosa que manifiesta cierta clase de gente que encuentra en ese comportamiento un motivo de identificación, lo cual explica el enorme espacio que está ganando la morbosidad en ciertos medios de comunicación. La sociedad hondureña, el estado hondureño en general y las instituciones sociales incluyendo las iglesias y los medios de comunicación serios debemos trabajar a fondo y salir de la apatía y la estupidez para transmitir campañas que nos lleven a rescatar esa parte de la nación que se identifica con la bestialidad. Y no es cuestión de hacer algo, hay que trabajar duro porque de lo contrario Honduras corre el peligro de convertirse en una nación de brutos. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 8 de abril del 2015. Buenas noches. Gracias. Gracias.